Scott Eastwood es el hijo de la leyenda Clint Eastwood. Como prometedor actor y con un padre famoso, se podría creer que la vida de Scott es fácil, pero hay detalles trágicos de su vida que podrían cambiar tu parecer. Clint Eastwood tiene ocho hijos, de seis madres distintas. Según Daily Mail, Scott y su hermana Katherine son hijos de una azafata llamada Jaiselyn Reeves, con quien Clint tuvo un amorío por años hasta 1990. Katherine y Scott crecieron con su madre en Hawái, pero mantuvieron contacto con su padre. Aún así, mientras Scott crecía, Clint nunca le dio dinero ni lo ayudó con su carrera en Hollywood. En el 2017, Scott dijo a Men's Health que su padre era muy duro con él. Mi padre nunca me dio un centavo. Me hizo trabajar por todo. La relación de Scott con su padre no es la única situación difícil a la que se enfrentó. Durante una entrevista con GQ Australia en agosto del 2016, Scott dijo que la muerte de una joven con la que había salido le sigue afectando hasta hoy. Ella tuvo un accidente automovilístico y su airbag falló. Scott dijo, "...creo que eso realmente me afectó de una manera que no lo sé. Tal vez me ha hecho más difícil salir con alguien." Aún así, Scott sigue adelante. A pesar de la tragedia y de su infancia, su trabajo por su carrera dio frutos. Apareció en papeles menores en dos de las películas de su papá, Gran Torino e Invictus. También apareció en Rápidos y Furiosos 8 y en Escuadrón Suicida. En el 2020, protagonizó The Outpost junto con el hijo de Mel Gibson, Milo Gibson. Y no fue el nombre de su padre lo que le consiguió estos roles. Scott ni siquiera se apellidó Eastwood hasta el 2008, cuando ya tenía éxito. A diferencia de sus otros hermanos, Scott audicionaba bajo un nombre diferente el apellido de su mamá, Reeves. Y eso no es todo, también tuvo trabajos adicionales en su vida. En el 2015, dijo para Nylon, "...estacioné autos, trabajé en construcción, cualquier cosa para ganar dinero extra. Mi padre no era alguien que diera limosnas, así que tuve que trabajar por todo." Y Scott nunca se adaptó al estilo de vida de Hollywood, optando por vivir en San Diego, California, manteniendo un perfil bajo. No hay ninguna pretensión. Nadie trata de avanzar en la escalera social. Es solo gente viviendo sus vidas, y soy muy feliz aquí. ¿Solo vivimos una vez? ¿Por qué no vivir a lo grande? Creo que quiero ser recordado como alguien que ha afectado a las vidas de una manera positiva. Ahora que Scott hace películas frecuentemente, parece estar viviendo su sueño, pero claramente no fue fácil para él. Él dijo, Scott y Clint Eastwood revelaron más detalles sobre su relación durante una entrevista conjunta para Esquire en el 2016. Cuando el reportero le preguntó a Clint si fue difícil para él estar tan lejos de el entonces joven Scott cuando él estaba en la cima de su fama, y Clint respondió, Sí, no podía verlo porque yo tenía una carrera muy grande en marcha. Y Scott no fue totalmente crítico con su padre, añadiendo, Él no estaba con nosotros, estaba haciendo lo suyo, pero también aparecía ocasionalmente. Curiosamente, los dos se acercaron más cuando Scott era adolescente. Scott dijo, «Viví con mi madre en Hawái hasta que la hice enojar y luego me vine a vivir con mi papá y lo hice enojar a él». «Es como cuando lo ves en Gran Torino, dice, «¡Suscríbete a mi piso, pero con sus manos alrededor de tu boca».» Clint era más indulgente, diciendo, «Era un chico bastante bueno. No daba muchos problemas. Su madre le inculcó buenos valores. Es una buena persona». Aunque es lindo escuchar que Scott y Clint han desarrollado un vínculo fuerte ahora, imaginamos que no fue fácil estar separados. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.